Pechua Pechuga Engancha Esta pieza parece una granja Aprieta, aprieta, aprieta Engancha Ay Michelito Tranquilo Joggi Ahora sí Que se puso buena la cosa Aquí Todo el mundo tan en la gozadera Con este ritmo en mi tierra Hoy por mi madre muevo a cualquiera Perico arrapiao, lao a lao Es como se baila Bien pegado, pecho a pechuga Bien quemado, pecho a pechuga Do it now Engancha Pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Engancha Pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Engancha Pecho a pechuga Pulano, explícamelo a esa gente cómo se baila esta cuestión Pechua, pechuga, chuga, chuga, chuga Pero bueno, parece que el maestro al señor está montado Sigue ahí, que te va muy bien, no pares No me venga aquí con agua, ponese la línea, señores Everybody on bass chorus Pericos rapiados, side to side Get on the good foot, do it fried Pechua, pechuga, chest and breast Pechua, pechuga, make it press Pechua, pechuga, chuga 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 Y tengo aceite Apriétame, mami, si quieres rebalar Friendo pechuga Pechuga, 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 pechuga. ¡Ah! ¡Woo! ¡Engancha! ¡A qué calor! And it's getting hot up in here. ¡Oh! Polanito trajo la leña. Aquí. Y van quemando el techo. Si siguen pechuga a pecho, llamenlo bombero. Estos aquí son cor de rumbero. Y no quieren agua, es lo que quieren cuero. Tambora, güira, acordeón. ¡Engancha! Por el amor de Dios. ¡Engancha! It's getting hot in here. ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Engancha! It's getting hot in here. ¡Apreta! ¡Engancha! ¡Apreta! ¡Engancha! ¡Apreta! ¡Engancha! Y no me explico. Esta vaina de merengue americanizado. No lo paso. Nunca. Ey, yo. Shut up in your face. I know how to dance. No hay que saber. Hay más cohetes para bailar esto. ¡Ay, Michelito! Pecho a pechuga. Chuga. 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 I know how to dance. Tranquilo, güey. ¡Engancha! Y a OKAY! Y a OKAY! Y a KAY! Y a y! Y a KAY! Y a K Y a KAY! Y a OKAY! Y a KAY! A canportsit protestado. w 우, w 우, whuh. wooo.